con regalías voluntarias para San Miguel y Chihuacán San Marcos entregó la compañía Montana Exploradora de Guatemala otro porcentaje fue depositado al gobierno, se informó Un total de 111.9 millones de quetzales entre regalías obligatorias y voluntarias entregó Montana Exploradora al gobierno de Guatemala quienes cumplen con el compromiso de adquirir con el estado de Guatemala a contribuir al crecimiento y desarrollo del país de dicho monto el 4% son regalías voluntarias el gobierno central recibirá 1.5% y la municipalidad de San Miguel y Chihuacán el 1.5 el 0.8 será enviado a municipalidades vecinas entre tanto el ministerio de energía y minas recibirá el 0.1 básicamente la mitad casi es para San Miguel y Chihuacán que es el municipio de Anfitrión la otra mitad para el gobierno central pero también dentro del convenio hay unos fondos que van para el ministerio de energía y minas del ministerio de ambiente y recursos naturales para que ellos puedan desempeñar sus funciones y responsabilidades de una manera más eficiente y más efectiva y nosotros también pues tenemos un compromiso no solo de cumplimiento con este convenio sino también de tener siempre como gremial y como empresa una actitud constructiva de colaboración y sobre todo diálogo abierto porque sabemos que este es un tema en donde todavía el país tiene mucho debate el ministro de energía y minas aseguró que la administración del presidente Otto Pérez Molina está trabajando por consensuar los mecanismos que construyan un proceso de desarrollo equitativo que los ingresos generados sean destinados a programas y proyectos que respondan a la necesidad de las comunidades ¡Gracias!